Ayer se dio a conocer el índice de inflación del mes de junio. Dio un número menor ahora al que se había planteado, del que se venía especulando. Seis puntos la inflación, altísima. El nivel es altísimo, seis puntos de inflación es altísimo. Hace dos meses era el 8,4. El mes anterior había sido 7,6. Y ahora en seis. En un rumbo de descenso que puede modificarse. Que se nota, que se nota. Se nota, se nota. Quizás el mes que viene vuelve. Los niveles de inflación son altos, muy altos, altísimos. Siempre es bueno tener en cuenta algo que hemos señalado. La inflación ha sido, este año, a partir de la guerra de la OTAN contra Rusia, algo que ha marcado y que ha impactado en todo el mundo. Que ha llegado a tener crecimientos porcentuales del 100% en países que nunca tuvieron. Claro, el 100% de 1 a 10. No más, el 1000% de 1 a 10 no es el 100. O sea, nosotros estamos con un piso inflacionario altísimo, entonces también eso nos impacta, sumado a los manejos y a los problemas nuestros, sumado a la sequía. Pero no es que no pasa nada en el mundo. En todo el mundo se ha desatado un proceso inflacionario. No es lo mismo pasar de 1 a 2 que de 50 a 100. Por supuesto que no. Ahora, se anunciaba dos meses atrás, tres meses atrás, dos meses atrás, todos estos grandes cráneos de la economía, los desestabilizadores profesionales, que habíamos ingresado en una espiral de violencia, una espiral de inflación que nos iba a llevar por encima de los dos dígitos y ya a las puertas de un proceso hiperinflacionario. Eso lo decían ayer, haciendo más. Y la verdad es que de abril a hoy, la inflación cayó dos puntos y medio prácticamente. No es lo mismo, es una inflación altísima, pero con esta alternativa. No hay una situación económica descontrolada. Hay una puja, hay una pelea por la economía, por los números de la economía. Dato importante de este último mes es que donde se notó mucho que no hubo crecimiento inflacionario fue en los alimentos, que era algo que veníamos señalando todo el tiempo nosotros acá, todo el mundo dice, bueno, el mayor de los problemas del proceso inflacionario es que sobre todo aumenta porque aumentan los alimentos, que tienen impacto directo en los sectores populares. Bueno, en el último mes eso se desaceleró mucho. Lo que menos subió en el mes fueron los alimentos y bebidas, que avanzó un 4,1%, mientras que lo que más aumentó fueron las comunicaciones, 10,5%, salud 8,6% y vivienda 8,1%. Fíjense en lo que tiene que ver con los alimentos en el desagregado en Gran Buenos Aires. Verduras, tubérculos, legumbres descendieron un 5,9% durante junio, las frutas cayeron un 3% y carnes y derivados en Gran Buenos Aires solo subió un 0,9%. ¿Cómo fue la distribución del crecimiento inflacionario en las diversas regiones del país? En la Patagonia el índice fue del 6,8%, en el noreste del 6,6%, en el noroeste del 6,6% que estuvieron por encima del número general. En la región pampeana fue del 5,9%, en Cuyo del 5,3% y en el Gran Buenos Aires del 5,8%, por debajo del nivel general del 6%. Digo, estamos en medio de una disputa, de una puja por la economía y también una puja distributiva. Veníamos señalando, un proceso inflacionario no es lo mismo que te agarre con un gobierno nacional y popular o que intenta proteger los sectores populares que es con un gobierno de derecha. A cualquiera le puede suceder un proceso inflacionario. Ahora, una de las diferencias centrales es que los gobiernos populares intentan ir acompañando con la apertura de las convenciones colectivas de trabajo, con las paritarias, con bonos, con diversas medidas. Cuando hablábamos de la jubilación hace un par de días atrás, señalábamos que los sectores de la mínima en ingresos bajísimos, bajísimos, que no tienen nada que ver con lo que es la noción de la justicia social. Pero, esos sectores le han ganado en estos cuatro años a la inflación, tomando, por supuesto, los aumentos jubilatorios, más los bonos, más el tema de los medicamentos. Lo que se produjo fue un achatamiento de la pirámide entre las jubilaciones mínimas y las máximas, pero es un sector de los jubilados que no ha tenido gran pérdida respecto al proceso inflacionario. Y eso tiene que ver con la acción del Estado. Vale recordar lo que sucedió en otros momentos de la historia. En este sentido, la Secretaría de Comercio, en el día de ayer, acordó con los farmacéuticos. Hice un acuerdo hasta el mes de agosto para que no haya aumentos de medicamentos por encima del índice inflacionario. Dicen desde los laboratorios que ese ahorro va a ser del orden de los 7.000 millones de pesos. Que esos aumentos estén por debajo de la inflación, lo que se acordó con los grandes laboratorios ayer. Cada laboratorio luego lo implementará de su manera. Pero va a ser un ahorro de 7.000 millones de pesos. En esa disputa, en esa puja también, ayer se reunió el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Bueno, se planteó un aumento en tres tramos del 34%, julio, agosto y septiembre, que va a llevar el ingreso en julio a 105.500 pesos, en agosto 112.500 y en septiembre 118.000 pesos. ¿Poco? Sí, poco. Ese es el valor de referencia. Es un aumento en estos tres meses en este tramo de 34% cuando en estos tres meses la inflación no fue del 34%. Por supuesto que viene de atrás. Ahora, fíjense que ayer mismo, mientras se daba el índice de aumento del INDEC, Rodríguez Larreta lanzó un spot desde un supermercado para hablar de la inflación, del problema de la inflación. ¿Viste cuál fue la propuesta que hizo el hombre? Fíjate el título que tiene la propuesta de Larreta. Retomar el camino que había iniciado Mauricio para frenar la inflación. Prometió un ajuste para bajar la inflación y dejó en claro que el proyecto que piensa implementar en caso de llegar a la presidencia, ojalá que no, es el tradicional, el programa del neoliberalismo y con eso convencernos que es buena esa metodología para bajar la inflación. Escuchemos un tramito de lo que decía Larreta. Porque como los comerciantes no saben cuánto va a estar el precio la semana que viene, no saben a cuánto vender, porque no saben a cuánto reponer. Porque reponen más caro que lo que vendieron, pierden plata. Las fábricas no pueden comprar nuevas máquinas, ampliarse. Los emprendedores no pueden presentar un presupuesto más allá de una semana, 10 días, porque si no ya pierden plata de vuelta. O si no, lo tienen que inflar y todo eso genera más inflación. Y menos aún planificar. No se puede proyectar a largo plazo. No se puede calcular el riesgo. Vamos a terminar con eso porque no podemos seguir viviendo así. Claro, son de un nivel de chanterío imposible, ¿no? O sea, ajuste fiscal, privatizaciones, salida del cepo cambiario, apertura de importaciones. Algunas de las medidas. Pero fíjense, dice, claro, los pobres y los industriales no pueden planificar. No tienen industria, no pueden hacer, no pueden producir. La capacidad instalada de la industria a diciembre del año 2019, la utilización de la industria en el gobierno de Macri cuando terminó su mandato, era del 56,9%. 56,6%, llegó a ser menos, en el 2018 era del 56,6%. O sea, ahí se hicieron estos genios de la economía con un país que estaba saneado, desendeudado, que después tomaron 57.000, 45.000 millones y llegaron a recibir del Fondo Monetario, 100.000 millones de dólares en total, el endeudamiento en cuatro años de macrismo. 56,6% era la capacidad instalada en uso de la industria. En diciembre del 2022, el año pasado pasamos la pandemia, guerra, todo, 63,8%. En el 2021, sin guerra, había sido un poquito mayor, 64%. Digo, no es poca cosa, ¿eh? Del 56 al 64 la utilización de la capacidad instalada. Ahora, la RETA, que promete para dar solución a la situación de la inflación, de la economía, volver a retomarlo de Macri. ¿Cuántas empresas cerraron entre el año 2015 y el año 2019? 24.505 empresas, datos oficiales, ¿eh? Antes dábamos datos del INDEC, ¿eh? 24.505 empresas cerraron durante el gobierno de Macri, Pymes. Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la RETA, en el año 2019, a enero del año 2019, la cantidad de locales cerrados, locales comerciales cerrados en la ciudad de Buenos Aires, 60% había crecido. Bueno, esa es la verdad, eso es lo que pasó en la Argentina. Y prometen volver a hacer lo mismo y esta vez, con la receta de Morales, con el palito a bollar ideología. Ya lo decía Mafalda, década del 60. A partir de ahí, la RETA habla como si eso que él dice ahí en eso no hubiese sido él en su gobierno. Pasó exactamente lo mismo, pasaba exactamente lo mismo. Ahora, realmente el nivel de... ¿Sabés qué? La mentira no tiene límite. No hay un límite. Que se miente, se sabe que se miente porque vos podés no decir la verdad sin saberlo, sin saber que está faltando la verdad. Ahora, estas personas realmente es muy duro, es muy duro tener que escucharlo a Rodríguez la RETA decir cosas que pensé yo que no las iba a decir, si iba a ir por otro lado. No, no, están desemposadamente abiertos a la mentira. Gracias. Gracias. Gracias.